No, no, todo empezó cuando te conocí a ti, mi amor, mi amor Mi corazón se enamoró, mi corazón se ilusionó Cuando te conocí a ti, mi amor, mi corazón se enamoró Mi corazón se ilusionó cuando te conocí a ti, mi amor Si tú no estás, quiero morir de amor por ti Quiero morir de amor por ti Definitivamente, mi amor, el corazón es el que decide, esto es Donatras 20 KC es production Tú me enamoraste, pensé que nunca iba a encontrarte Cuando estoy contigo solo pienso en amarte Loco por besarte, loco por acariciarte Busqué el amor y tú llegaste Por primera vez, siento que me enamoré Siento que todo me da vuelta cuando usted me ve Dímelo, bebé No aguanto tenerte, ya no sé qué hacer Dime que no te estoy por enloquecer Si tú no estás, quiero morir de amor por ti Si tú no estás, quiero morir de amor por ti Nunca pensé enamorarme por un beso de tus labios En un instante me llevaste a tu mundo de amor Porque tú eres todo para mí, mi razón de vivir Si tú no estás aquí, siento que voy a morir Yo contigo aprendí a vivir y a sonreír Si tú no estás aquí, no sería tan feliz Yo contigo aprendí a vivir y a sonreír Si tú no estás aquí, no sería tan feliz Si tú no estás, mi corazón no late más No tiene sentido, tú tienes vida, si tú te vas El mundo no es igual, dime si conmigo te quedarás La angustia me mata, me mata, dime que no te estás Porque la ternura que ella tiene, la belleza que ella tiene La paciencia que ella tiene, loco loco a mí me tiene Qué gusto fue hablarte, qué gusto fue conocerte Nuestra amor será por siempre Si tú no estás, quiero morir de amor por ti Quiero reivindas, quiero morir de amor por ti Jeff es de la melodía, y Alan es de las manos básicas Zona 320, Jan, Allen, Kel, Casey el Proback Haciéndote la mansilla, al éxito, para tu corazón Y para que te demores, y nunca te olvides con nosotros Zona 320